El gobierno de Ecuador confirmó el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, tras sufrir un ataque armado. Al tiempo, los enfrentamientos dentro de la cárcel de Guayas dejaron al menos cinco fallecidos y más de una decena de heridos, ampliamos desde Quito. 148 mil migrantes cruzaron el tapón del Darién, la selva que marca el límite entre Colombia y Panamá entre enero y abril. En medio de la grave crisis humanitaria, la zona se ha convertido en un lugar de excursiones ofrecidas por agencias de viaje. En el estado estadounidense de California, los elevados precios de las viviendas han llevado a numerosas personas a convertir sus casas rodantes o camionetas en sus hogares. Los ciudadanos deben adaptar su modo de vida a sus nuevas residencias. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en Ecuador, donde la grave situación de violencia el domingo se cobró la vida de Agustín Intriago, alcalde de la ciudad de Manta, una zona afectada por el narcotráfico. Esto al tiempo que las autoridades carcelarias activaron los protocolos de seguridad en todas las prisiones del país, tras una noche de enfrentamientos en la penitenciaría del litoral. Previamente, Gustavo Ortega, corresponsal de France 24, nos amplió la información. Una jornada violenta este fin de semana en Ecuador, luego que se confirmara el fallecimiento del alcalde de la ciudad costera de Manta, Agustín Intriago. Un atentado que le ha costado la vida, incluido a dos personas y al alcalde, quien se encontraba con su equipo verificando una obra de gobierno en un barrio de la localidad de Manta, cuando fue víctima de tres impactos de bala de fusil que le obligaron a trasladarse a un hospital de la ciudad para intervenirlo de emergencia. Posteriormente, sería trasladado a un centro de atención médica en la ciudad de Guayaquil, pero esta intervención no fue exitosa. Y el ministro de Interior, Juan Zapata, ha confirmado de su fallecimiento. El titular de la cartera de Interior recientemente ha confirmado también que la violencia está focalizada en seis estados del país a causa del narcotráfico. Pero las cifras de muertes violentas han subido progresivamente en el país y de mantenerse, Ecuador podría llegar a convertirse en el país más violento de la región para el cierre de este año 2023. Otra jornada se desarrolló en la penitenciaría litoral ubicada en la ciudad de Guayaquil, cuando un enfrentamiento armado se produjo entre los recursos de los paviones 5, 7, 8 y 9, que se extendió durante nueve horas hasta la madrugada de este domingo. Como extraoficialmente, también se conoció que tres personas habrían sido heridas, pero la Fiscalía General del Estado no ha emitido un informe oficial sobre esta violencia carcelaria. Lo cierto es que esto ha obligado a la activación de los protocolos de seguridad en todos los centros carcelarios del país a causa de estos nuevos enfrentamientos armados. Además, pudo conocerse la activación de un protocolo de seguridad en el centro penitenciario de La Tacunga, luego que la propia autoridad carcelaria ofreciera imágenes de cómo se rodea el centro carcelario por parte de la policía. La autoridad carcelaria solo ha comentado que verifican los protocolos de seguridad en todos los centros carcelarios para garantizar así la seguridad y la vida de los internos. Según el gobierno panameño, de enero a abril de este año, una cifra récord de 148 mil migrantes cruzaron el Darien, región que divide geográficamente a Colombia y Panamá y esconde una profunda crisis humanitaria. Pero los paisajes y la naturaleza hacen que sea un apetecido destino turístico y algunas agencias de viajes promueven excursiones. Samuel Salgado nos cuenta más. Un encuentro insólito de dos mundos en el Darien. Para los migrantes, esta selva representa un infierno. Una ruta obligada en su camino a Estados Unidos. Pero para estos turistas europeos, visiblemente alegres y filmados mientras cruzan la selva panameña, la travesía es solo una aventura. Una aventura que los grupos de ayuda humanitaria critican al considerar que estos viajes están comercializando el sufrimiento de miles de personas en uno de los cruces migratorios más letales del mundo. Solo en 2022, 137 migrantes desaparecieron en las extenuantes caminatas que implican enfrentarse a animales salvajes, condiciones climáticas adversas y grupos criminales y de trata de personas. Esta familia se adentra en el Darien luego de recorrer tres países. Los migrantes y los turistas interesados en lo salvaje y el viaje rara vez se cruzan. Las agencias de turismo afirman que reconocen la crisis humanitaria y que sus excursiones toman distintos caminos a los utilizados por los migrantes. Estamos en un área del Darien completamente diferente a la que utilizan los migrantes. Además, ¿qué tipo de turismo sería sostenible si estuviéramos llevando a la gente a ver el sufrimiento de otros seres humanos? Pero la publicidad de los viajes omite el complejo contexto social del Darien y no menciona la crisis humanitaria. En el estado de California, en Estados Unidos, cientos de personas han hecho de casas rodantes y camionetas su hogar. Esto debido a los altos precios del alquiler de inmuebles. Los residentes de este tipo de viviendas han adaptado sus modos de vida a sus nuevos hogares. Los detalles en el informe de Hugo Caro Jiménez. El hogar de estas personas se adapta a su presupuesto. En California, cientos de habitantes se han mudado a estas viviendas. Camionetas, carros y furgonetas se han convertido en su casa. Debido a la alza de precios en los alquileres, tuvieron que optar por opciones más rentables. Recuerda haber pagado 450 dólares por una casa sencilla. Y ahora son más de 3 mil. Y eso es una locura. Dicen que no estamos sin hogar, pero estamos sin hogar. Así que en cuanto a dar vivienda y cosas así, somos los últimos en la lista. En 2021, la ONG, Alianza Nacional para las Personas sin Hogar, contabilizó que 7 millones de estadounidenses gastaron más de la mitad de sus ingresos en vivienda, un 25% más en comparación al 2007. Más allá del lujo y las excentricidades de Hollywood y Beverly Hills, en California también hay barrios afectados por la delincuencia y la drogadicción, razón por la cual muchas de estas personas decidieron mudarse. Creo que es el mejor lugar para estar en Los Ángeles, además de Skid Row y todos los vecindarios infestados de pandillas y drogas. Sin embargo, las condiciones para los habitantes de estos campamentos no son las mejores. Falta de agua, energía e infraestructura son algunos de los desafíos con los que tienen que lidiar día a día. En Nueva York, decenas de actores protestaron este domingo como parte de la huelga que adelantan en conjunto con el sindicato de guionistas. Los artistas reiteraron que seguirán el paro hasta que los estudios acepten una renegociación justa de los salarios y también que les garanticen que la inteligencia artificial será usada responsablemente y sin afectar sus trabajos dentro de la industria. No estamos pidiendo ser ricos y famosos, estamos pidiendo poder pagar nuestro alquiler, tal vez enviar a nuestro hijo a la universidad, pagar nuestra comida. Somos iguales a todos los demás. Todos nosotros no somos Tom Cruise, así que tenemos que pagar el alquiler y las facturas y vencen el primero. Y a tu departamento no le importa que estés como, oh, lo siento, tu cheque no fue tan alto como esperabas. Y mientras que en Estados Unidos los actores protestan en contra de la inteligencia artificial, en Argentina un diseñador gráfico empezó a utilizar esta tecnología para imaginar cómo serían ahora los bebés y niños robados durante la dictadura. Con este proyecto compartido en la red social Instagram, espera poder ayudar al organismo de derechos humanos de las abuelas de la Plaza de Mayo, que desde 1977 siguen buscando a esos nietos desaparecidos. La EOJEL tiene los detalles. ¿Podría la inteligencia artificial ayudar a reparar la historia argentina? Con un pariente desaparecido, Santiago Barros siempre se sintió interpelado por la búsqueda de los bebés que fueron robados y apropiados durante la dictadura militar. A partir de las fotos de los padres, el diseñador gráfico empezó a crear sus posibles rostros. Me empezó a pasar que la gente que empezaba a compartir las historias y le agregaba su propio texto decía por primera vez la inteligencia artificial usada para un buen fin o inteligencia artificial que sí. Entonces yo no me había dado cuenta de eso porque más allá de las dudas que todos tenemos con la inteligencia artificial y los miedos, yo siempre lo vi como una herramienta y digo bueno. Mientras se descubren nuevos usos para la inteligencia artificial, aumenta también la preocupación por los posibles riesgos de esta tecnología generativa sin precedentes. Sus creadores, tal como las instituciones internacionales, llaman ahora a establecer reglas. Debemos trabajar juntos para garantizar que la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes no se utilicen principalmente como armas o herramientas de opresión, sino más bien como herramientas para mejorar la dignidad humana y ayudarnos a lograr nuestras más altas aspiraciones. El futuro dirá si la inteligencia artificial puede ayudar a las familias que siguen buscando sus seres queridos en Argentina. Las abuelas de la Plaza de Mayo lograron restituir la identidad a 132 personas apropiadas de bebés y aún buscan a otros 300 nietos de la nación argentina. Fin del informativo, gracias por su sintonía. Fin del informativo, gracias.